Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar maquillando, vamos a estar usando varios productos y también les voy a estar presentando el nuevo set de la marca de InStylish así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, básicamente me estaba preparando, me estaba cambiando y me voy a maquillar quería hacerme un look de otoño y bueno, dije, es el momento perfecto pues para enseñarles y presentarles las nuevas brochas de la marca de InStylish, como ya les dije esto es una marca que es nueva y en su página ahora mismo, aparte de que tienen descuento están vendiendo lo que es maquillaje, están vendiendo esponjas que aparecen, son muy buenas yo no las he probado, pero según otras compañeras que están aquí en YouTube y que he visto sus videos las esponjas aparentemente son bastante buenas y también tienen lo que son pestañas postizas entonces en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo para que vayan a esa página, se den una vueltecita y demás aparte de eso nos han dado un código de 10% de descuento para cualquier compa que se haga de todas formas el código se los voy a dejar aquí y también en la cajita de información junto con el link de la página lo que voy a hacer es ahora empezar a maquillarme obviamente a ponerme lo que es la base ya yo me puse el primer, ahora me voy a poner la base ya me hice las cejas como pudieron ver y por supuesto luego vamos a proseguir con lo que son los ojos bueno entonces ya me puse la base aunque de cerca parece que no me haya puesto nada es que me puse una capa bastante pequeña les voy a mostrar, quiero que vean donde vienen las brochas la verdad es que esta cartucherita nosotros decimos en Venezuela cartuchera está bastante bien incluso para cuando nos vamos de viaje meter nuestras brochas ahí eso a mí siempre es una cosa, un problema que tengo porque es que yo lo meto en ese ser pero con tanto producto los pelitos de las brochas pues siempre se ven un poco afectados así que tener este estuchito está bastante bastante bien me gusta que las brochas vengan allí y bueno aquí vienen ok ya sé vienen allí y como pueden ver vienen las cuatro brochas yo las metí allí simplemente para presentación para que vean como viene y cada una de las brochas vino así en una bolsita individual cosa que me parece también bastante acertada este set de brochas ellos lo llaman o lo catalogan como un set de brochas que no es básico la verdad es que yo viéndolo a priori diría que aquí me faltaría una o dos brochitas más para que sea un set de brochas básicos pero bueno la verdad es que tampoco es que esté nada mal entonces voy a empezar mostrándoles les voy a mostrar esta es la más grande como pueden ver señores me gusta el mango me gusta el diseño se siente macizo no se siente para nada endeble o débil la verdad es que está bastante bastante bien y me gusta la combinación de colores y como pueden ver aquí dice el nombre de la marca el pelito es un pelo que es sintético pero no es un pelo que tú digas es duro o un pelo que tú digas bueno con esto no se puede trabajar para nada así que como pueden ver esta es la primera brochita y como pueden ver es una brocha lengua de gato diría yo un poquito grande aquí tenemos otra que es un poco otra que es un poco más pequeña y como pueden ver es también un poquito más aplastadita el mismo mango y de verdad que la presentación de estas brochas me gusta aquí tenemos la siguiente la verdad es que el set o sea no tienen cada una de las brochas no tiene un número o un código para uno diferenciarla solamente la formita como pueden ver esta es una pequeña brocha que puede perfectamente servir para difuminar digamos que ciertos cortes y ciertos puntos así que esta también y para finalizar también tenemos esta que es perfecta pues para hacernos delineados también es perfecta pues para maquillarnos lo que es la parte inferior del párpado así que señores presentadas las nuevas brochas vamos a empezar con este maquillaje y yo voy a empezar voy a usar esta paletita la mini gold de Natasha Denona y vamos a ver voy a empezar con esta brochita y voy a empezar a marcar lo que es la cuenca del ojo ahora voy a estar usando esta brochita que es como les digo es como una lengua de gato pequeñita y me voy a estar aplicando otro color de sombra en la misma zona difuminándolo un poco hacia abajo voy a volver con la anterior brocha para difuminar el corte y ahora voy a estar usando lo que es la brocha más grande y con esta voy a estar aplicando un poco de esta sombra bueno de esta sombra que no se veía es la sombra del medio aunque esta recomiendan ponerla con los dedos pues yo voy a aprovechar ya que tenemos aquí el set de brocha y voy a aplicar un poco con la misma voy a profundizar un poco más con esta brochita voy a estar agarrando esta tonalidad la más oscurita nuevamente ahora voy a estar agarrando esta sombrita que tengo aquí y obviamente voy a estar usando la última brochita que me queda y con esta voy a estar difuminando en el párpado inferior ¡Gracias! bueno y como pueden ver así me quedo el rostro lo que hice fue también ponerme un poco de máscara de pestañas de todas formas en la cajita de información les voy a dejar todos los productos que usé en el rostro para que sepan cuáles son vamos a hablar de lo que es el set de brochas y bueno verdaderamente como ellos dicen esto no es un set básico a mi modo de ver también como les dije al principio me faltan unas brochas por ejemplo me falta alguna brocha de difuminar un poco más suelta y un poco más grande esta brochita me gusta y saben para qué me gusta me parece que es perfecta para lo que llaman en el maquillaje empacar o empaquetar es que a veces se me olvida el término lo que es aplicar como mucha cantidad de producto en la cuenca me parece perfecta es verdad que difumina no voy a decir que fabulosamente pero si difumina bastante aceptable entonces este tipo de brocha este tamañito me parece perfecto para eso para empaquetar o aplicar en una muy buena cantidad de producto aquí cuando queremos que esa parte resalte muchísimo o ese maquillaje resalte muchísimo esta brocha me parece perfecta ahora voy a seguir con esta esta brocha me dio un poquito de trabajo es verdad que esto no es una brocha es una brocha para aplicar lo que es el producto pero obviamente no es una brocha que sea para difuminar me costó un poquito no la descartaría pero creo que como nada más tengo estas cuatro y tenía que ser maquillaje con estas cuatro pues nada más la usaría para aplicar lo que es el maquillaje o sea la sombra me refiero esta me gusta me gusta el tamaño obviamente lengua de gato es bastante gordita es bastante densa como pueden ver esta me gusta para eso para aplicar lo que es la sombra en todo el párpado móvil esta también es perfecta para cuando nos queremos hacer estos maquillajes que solamente es con una sombra sabes por ejemplo yo uso a veces la de hourglass que es un solo color en todo el párpado móvil perfecta me parece perfecta ellos dicen también que esta brocha es perfecta también para lo que es hacerte el contorno de la nariz o también para aplicarte blush yo no la usaría tanto para eso sino para lo que les digo para netamente igual aplicarme las sombras y esta señores me gustó muchísimo porque si quizás se fijan traté de hacer una cosa que nunca hago pero esta brocha me pareció adecuada que es delinear un poquito con la sombrita más oscura en el párpado superior y en el párpado inferior quizás se nota un poco a la distancia porque de cerca no se nota mucho a ver si ustedes lo notan y la verdad es que me gusta me gusta el resultado de esto y me gusta porque no es una brocha que pinche porque yo tengo algunas brochas de muy buenas marcas y caras que de esta con esta misma forma y señores pincha y es un problema y esta me gusta también ¿sabes por qué? porque rueda a la hora de difuminar se mueve no las cerdas no son tan duras que te pinchen y no rueden ni tan blanditas que te vayan a hacer un desastre esta para mí tiene como la densidad y la cantidad de vellitos perfectos así que sí esta me gustó muchísimo como trabajo tenía pocas esperanzas en esta sinceramente se los digo pero imagínense ustedes me gustó tanto que traté de hacerme un delineadito ahí más o menos ¿verdad? aunque no es que no es que se me vea mucho pero me gusta el resultado así que señores en general tengo que decirles que me gusta el set me hace falta brochas de difuminar más gorditas más densitas sí eso sí o incluso más densas y otra que sea un poco más suelta pues para dar para unificar lo que es todas todos los colores que llevo en el rostro pero esta me parece bastante adecuada como ya les dije para empaquetar así que nada me gustan las brochas las recomiendo recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link directo a la página por la misma señores pueden pagar con Paypal y también pueden pagar obviamente con su tarjeta de crédito si así lo desean de todas formas también he visto que en la página ahora mismo tienen descuentos así que corran vayan a ver si les interesa si sea alguna otra cosa de la página que también les interese pues en la cajita de información les dejo el link y bueno ya que estamos les digo que el maquillaje me gusta muchísimo las paletas estas sombrietas obviamente se difuminan bastante bien y la verdad es que me gusta realmente me gusta así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó déjenme saber señores si ustedes han probado estos productos o conocían la marca déjenme todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este video recuerden también señores compartir este video ¿para qué? para que nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video o no en el canal le cheque la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao